Despierta, guajira, y toma el café Ya cantan los gallos, el sol va a salir La vaca amarrada la tengo al corral Y vámonos por un par de mierda Despierta, guajira, que trine el palmar No vayan los niños a empezar a llorar La leche al poblado la voy a vender Y un lindo vestido te voy a traer Despierta, guajira, y toma el café Levanta, mi vida, la noche se fue Despierta, guajirita, y toma el café Levanta, mi vida, la noche se fue Despierta, guajira, y toma el café Levanta, mi vida, la noche se fue Que un lindo vestido te voy a traer Despierta, guajirita, la noche se fue Despierta, guajira, y toma el café Levanta, mi vida, la noche se fue Despierta, guajira, y toma el café Levanta, guajira, y toma el café Levanta, mi vida, la noche se fue Un lindo vestido te voy a traer Despierta, guajira, la noche se fue Despierta, guajira, y toma el café Levanta, mi vida, la noche se fue Oye, vida, vida, la noche se fue Oye, vida, vida, la noche se fue Oye, vida, 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 tu tomas café Levanta, mi vida, la noche se fue Gracias por ver el video